Esta actriz es la novia de Julianne Gill. Desde que Julianne Gill terminó hace poco más de un año su relación con Marjorie de Sousa, quien es la mamá de su hijo Matías, el actor decidió darse un tiempo solo para asimilar todo lo que estaba pasando, y aunque había comentado que seguía saliendo con amigas, no había nada más. Incluso, hace un tiempo afirmó que este era el mayor tiempo que había permanecido soltero, pero que no podía iniciar otra relación ahorita porque no estaba al 100% tras su ruptura y por todos los problemas legales que tiene con la venezolana para ver todo lo relacionado con la manutención y custodia de su hijo. Pero, al parecer, ahora las cosas podrían ser diferentes, porque se dice que Julianne Gill tiene un nuevo amor, la regiomontana Bárbara López, quien ha participado en melodramas como Un Camino Hacia el Destino y Vino el Amor, publicó People en Español. La actriz es hija del productor mexicano Reinaldo López y actualmente está en pantalla pues participó en la telenovela Papá a Toda Madre, que es protagonizada por Sebastián Ruggi y Maite Perroni y donde ella encarna a María Cruz. Y aunque varios medios han asegurado que entre ellos sí hay algo, ninguno de los dos involucrados lo ha confirmado. De hecho, Bárbara afirmó hace días que ella se encontraba felizmente soltera. Pese a eso, muchos creen que sí hay algo entre ellos y sólo están tratando de ocultar su amor por cómo están las cosas ahorita con Julian. Pero, al final, eso es algo que sólo con el tiempo sabremos si es o no verdad. Por Celeb.mx. 14 de mayo de 2018.